¿Quién va a estar grabando hoy, mientras estamos ahora nosotros cursando este programa? Es Leo García, va a estar grabando con Tomás Ford. ¿Tomás Ford? Con Tomás Ford, sí. ¿El hijo de Ricardo? No, no, el sobrino sería. Que quedó a cargo de los estudios Ford, ¿se acuerdan? Que Ricardo tenía estudios propios y, bueno, ahora los está manejando, digamos, su sobrino y va a estar haciendo una colaboración. ¿Y por qué hago esta mención, más allá de que, bueno, que es algo que está sucediendo y que va a estar aconteciendo en las próximas horas? Porque tiene que ver también con, a modo de reclamo o de protesta, vamos a ponerlo en estos términos, porque Leo siente que no tuvo una buena experiencia en lo que fue el reality del hotel de los famosos. Recordemos que él ingresó al hotel, hago así porque ahora vamos a escuchar un audio de él. Él ingresó al hotel, no la pasó bien, sintió ataques que él los pildó de carácter homofóbico. Entonces, a partir de ahí, bueno, él se siente justamente motivado a realizar una nueva canción que está presentando, que se llama Movimiento y que justamente es para luchar por los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Ahí estamos escuchando un poquitito en imagen mientras vamos contando el relato. Y por el otro lado, bueno, dejar atrás y dar vuelta a la página de lo que fue su paso por el reality. Porque creo que él no se siente contento, no se terminó de sentir a gusto. Incluso habló de irse del país, me acuerdo. Bueno, estaba un poco sensibilizado en ese momento. Vos sabés que yo el año pasado hacía un programa con Maxi Pardo, que es colega nuestro, ahora está haciendo un programa acá. Y él la pasó muy mal en la cuarentena. Si empalmás eso con lo primero que hace es estar acá, es como que no se terminó de acomodar quizás, ¿no? Claro, y aparte, bueno, porque recordemos que el reality, digamos, puntualmente para Leo por ahí lo se sintió desbordado, porque quizás no todo el mundo funciona en la dinámica de un reality. Eso es una realidad, digamos, por ahí no es para todo el mundo. Y además, bueno, él estaba quizás muy sensibilizado, como vos contás, y pasar de cero a cien a convivir con gente tan competitiva, donde al día de hoy todavía se están sacando las mechas, digamos, vamos a hacerlo en estos términos. Entonces quizás para él fue demasiado. Bueno, la palabra de Leo García, ahora la vamos a escuchar, a ver si se escucha bien. A ver, nunca. Bueno, mira, igual yo del reality ya no hablo más porque pasaron casi cinco meses y yo ni siquiera participé. Ahora es hora de empezar a decirlo así porque la verdad, estuve una semana, me escapé, entonces ya no vivo esa realidad. No puedo volver para atrás con esto, pues ya pasó el tiempo escatimado como para empezar a olvidarlo. Claro, como que él quiere... No quiere dar vuelta a la página. Claro, quiere dar vuelta a la página, pero por otro lado, bueno, no le pasó inadvertido todo lo que sucedió en el Hotel de los Famosos y es por eso justamente que está presentando este tema y que siente que se tiene que abanderar un poco en la causa del LGBT porque él se sintió discriminado y bueno, y a partir de esto no solamente realizar esta nueva canción, sino abanderarse en el tema y seguir hablándolo y poniéndolo en boca en cada oportunidad que tenga. ¡Gracias!